Capítulo 23 Dieron aviso a David diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keilah y roban las heras. Y David consultó a Jehová diciendo, Iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, Levántate, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keilah, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keilah. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David a Keilah, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keilah. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keilah, y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, Trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keilah al destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keilah en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, Sí, descenderá. Dijo luego David, ¿Me entregarán los vecinos de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, Os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keilah, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keilah, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conocer y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Mahón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Mahón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalekot. Entonces David subió de allí, y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Capítulo 24 Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando a Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, Mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarmela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz, y lloró, y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo, y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien, por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora, por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Capítulo 25 Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decirle así, Sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hay en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo, ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saerido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Y montando su asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, Que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Naval, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová desierto a la casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y a aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos he enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, He aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego a Abigail con cinco doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ainoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres porque Saúl había dado a su hija Mical mujer de David a Palti hijo de Lais que era de Galim.